bueno amigos entonces por acá iniciamos nuevamente con el segundo regalo de charly que le trajo la mamá de nelson pues como decía va muchachas doña me trajo algo para bañarme solo que le faltó el calzoncillo está bonita y nueva y ya se nos viene la lluvia miren le trajeron una toalla para que se bañe me trajo una toalla para que se bañe y viene bien reto la lluvia pinpacho que nos puede decir acerca del cumpleaños fíjate que todo terminó muy bien todos contentos la lluvia se nos vino es muy seco Muy seco. ¿Los zapatos del otro pelón? Sí. ¿Quieres un regalo? ¿Quieres un regalo? Hoy es el día del niño. ¿Estás cumpliendo baño? Allá está con cariño el pelón. Siempre me abrazan. Yo le puse a abrazarme. Allá viene el otro. ¿Eso qué es? Es un regalo. Es el día del niño. Un zapato. Hoy es el día del niño. Yo compré dos regalos. Uno para cada uno de mis hijos. Porque los quiero y los amo. Son mis canciones. Y ellos eran mis dos nenes. Entonces, ¿este regalo? ¿Este regalo es para Danielito? Gracias mami. ¿Cómo se dice? Un abrazo a su mamá. Un abrazo a su mamá. Feliz día del niño. Feliz día del niño. Ábranos. Rómpalos si quieres. La cosa es que los salen. Un abrazo a su mamá. Un abrazo a su mamá. Un abrazo a su mamá. Un abrazo. No llaman una moto. Una moto. Que el pueblo en un barco. Una moto. Un abrazo. Si crees como el que está? No lo abras, maltrátalo. Lleva. Un abrazo a su mamá. Uy, chícarlito. ¡Es barato! ¡No! Un abrazo. ¿Te acercick? ¿Qué es Luisito? ¿Te gustan? ¡Hola! ¡Hola chica Daniel! ¡Daniel! Gracias mami, decíle. ¿Ya sabes? ¡Se chivea! ¡Allá está tu mamá! Gracias mamita, decíle. Me da risa Daniel porque él siempre confunde. Porque ves que estoy aquí y me abraza mamá. Y cuando me miro, dale corriendo un poquito. ¡Ahí está lo mismo, padre! ¡Ahí está lo mismo, padre! ¡Ahí está lo mismo, padre! ¡Ahí está lo mismo! ¡Está muy fruto! ¡Quítate el suyo! ¿Le van a saber? Gracias Luis. ¡Ahí! Esas son las de Danel. ¡Prate, plate! No, le dieron un chiquito y un grande. ¿Sabes que le dieron un chiquito y un grande? No, 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 no. ¿Ah, no? ¿Cuál? Es igual. Sí, yo me daba uno acá para él. Vamos para acá. Entonces ahí le están colocando los cariños a Danielito. ¡Hola! Que es muy chiquito. A Danielito es él y él es Luisinho. ¿Viste la plata? Luisito. Con el cariño le decimos Luisinho. Felicio de la cariñona, ven un día de niño. Le entra, ¿acabas bien, padre? A ver. Parate un poquito mejor, Daniel. Siempre la primera vez, cuesta mucha. No te queda. Entonces, este es el regalo de Sandrita para sus seres queridos. Digo seres queridos porque cuando nosotros veníamos se le fue a entregar un pollo a su mamá. Y se trajo a Luisito y a Danielito para que compartieran acá en el cumpleaños de Carlitos. ¿Qué te viene? Es un regalo. Un regalo de parte de Sandra. ¡Hala! Un regalo de parte de Sandra. ¿Qué me llama Salito? ¿Qué me llama? ¡Oh, chicas, Ana! Se la rifaste, nena. ¿Con la sabra en inglés le escribió aquí? ¡Regelo! Este es un regalo para ti. Amor, ¿y por qué lo escribí en inglés? Porque es que yo he estudiado en inglés. Bueno, pues, vamos a ver. ¡Hala! Dos paquetes de dinero. Ya, tú sabes. Mira, ve. Y que tenés que lucir, papá. En papel blanco, ¿me lo metió? ¿Me lo metió, me lo metió? Ay, sí, huele. Está chulo. ¿Cómo huele, mi amor? ¿Qué es? Yo no sé, es una sorpresa. Ahí estoy aquí viendo. Huele a huevo. Es nuevo. Es nuevo. Solo mira la marca, papá. Solo chequen esto, ¿eh? No, esto es de parte de su amorcito lindo, Sandra. ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Felices que no te gustan! ¿Te gustan? No, 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 no me lo había comprado. Es que a mí como me gustan los relojes. Mira, le voy a quitar el nailito. ¡Te voy a poner! Decirle que te quita el nailo. No tiene mi reloj, no tiene. Va a acabar con el color de mi camisa, mira. ¡Hala! Para que veas, papá. ¿Sandra ya sabía qué color de camisa te ibas a poner, va, Sandra? Sí, soy bruja. Lo bonito es que le gustó y está contento. ¿Qué dice? Nada, me dijo algo, una broma Pensa, pero es algo muy bonito ¿Qué me regalaste? Solo que la muchacha me dijo que no es controlado Pero no es controlado Aseguraste que no vaya a llevar el cabello Pero aquel que me compraste la otra vez Decían que no era contra el agua y no le trajo el agua Pero a ese sí Miren como le quedó el reloj a Charlie Hasta una llanta de repuesto Me compró la Sandra, ve como no tengo Esta es una llanta de repuesto con el carro Fíjate que si tiene luz La Sandra me dijo que le voy a comprar Alumbra, alumbra Ya la está alumbrando Está alumbrando mis imperfecciones Decirle, ¿dónde estás Esperancita? Que no te veo Y se compró sus reservadores Es roja También Y la otra está Ahí abajo, está bien Ah, es un láser Es un láser para gatito Ah, para gatito Sí, me gusta Sí, me gusta ¿Y esto para qué? Son desarmadores Son desarmadores Por si el reloj tiene algún desperfecto No No, no No, eso es para que le guste Para que el señor que el sierra 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 Puede tener que llevar ahí el carro Y también por si lo necesitas Para un tornillo Eso es solo para ser mío Claro Porque el tuyo tú lo puedes aplocar Mira el otro Pero el otro regalo es el más grande Lo mandaron a qué país lo mandaste a traer? Pero así viene el papel blanco Claro Es que viene de Estados Unidos Ah, de Estados Unidos De los Yus Nights De los Yus Nights De los Yus Nights Uy chica caloy Estás bendecido papá Sí, mira Hola 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 Miren que le mandaron a Charlie muchachos Hola bro Qué billetera Tan bonita Para el billuyo Para el cash cash Para el pisto Va Va Chinga ¿Qué más? Mira a ver Luisito Siempre ha sido así Siempre ha sido así Algo que tengas ahí para decirle a Sandrita Por tus regalos No pues realmente Te cuesta Gracias va Poner una foto de tu mamá O una foto donde estamos hoy Hola Ahí si va, buena idea O una foto de toda tu familia Sí No pues gracias por mi regalo mi amor La verdad que está muy bonito todo Y creo que Un abrazo Feliz cumpleaños Y el beso Ya me lo dio Ya me lo dio Y tronador Y tronador me lo dio Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti ¡Y 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 26, 27, 27, 27, 27, 27! Asensio. Miren, listos. ¡Buenos! 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 ¿Qué les decían, colegas? No se dice, porque si no no se queden. Ah, sí. ¡Ale alele! ¡Que lo soplen! ¡Que lo soplen! ¡Que lo soplen! ¡Alelele! ¡Que lo soplen! 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 ¡No, pues ya! ¡Esa! ¡Que lo soplen! ¡Que lo soplen! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.